¡Suscríbete! El 9 y el 10 para inscribir formalmente a todos los chicos que quieran ingresar al establecimiento, tenemos el nivel básico y tenemos la carrera de bachillerato en educación, bachillerato en computación. Y el Magisterio Infantil Bilingüe Intercultural. Este día se abren las puertas de la queche, ¿qué es el procedimiento que se llama? Sí, normalmente ahorita abrimos ya las puertas para trabajar administrativamente y atender a los padres de familia que quieran información sobre la inscripción, entregar papelería si hay jóvenes que se van a trasladar a otro establecimiento y iniciar el proceso de preinscripción para los que quieran inscribirse el 9 y el 10. ¿Las clases cuándo iniciarían el 15? Empezamos el 19. ¿Las clases cuándo iniciarían el 15? 19 formalmente. 19 formalmente, ajá, con los de primer ingreso. Las clases, el ciclo lectivo escolar está autorizado a partir del 15. Estamos hablando de fin de semana, lo más tardar el lunes. El lunes ya tenemos la afluencia de personas, ya acá. ¿Qué es lo que más están solicitando los padres de familia? ¿Qué es lo que más compran? Ahí sí que llenar su lista, ¿verdad? Llevársela completa de acá. Bolígrafos, lo que estamos hablando de cuadernos, crayones, ¿verdad? Ellos vienen acá por llenar su lista, llevársela completa. ¿Y en diciembre del año pasado se dio algún tipo de venta? ¿Muchas personas aprovecharon? Bueno, muchísima gente está viniendo, vino en el mes de diciembre, estamos hablando de principios de diciembre, ¿verdad? Sí hubo bastante afluencia de personas a llenar, ¿verdad? Por lo mismo de este mes de enero, ¿verdad? Que siempre se llena, se llena en su totalidad por las listas escolares. Autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos, asimismo de la DIACO, afirmaron a Noticiero Guatevisión que durante este fin de semana se estará realizando una serie de visitas a centros educativos públicos y privados. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Jorge Hernández, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. En otros temas, nuestra compañera Silvia María Corzo se encuentra en la zona 12, en donde el personal del Ministerio de Desarrollo Social está haciendo la primera entrega del año de la Bolsa Segura. Vamos a ver más detalles con Silvia María Corzo. Adelante. Así es, buenas tardes. Nos encontramos en la Escuela Tipo Federación, en la zona 12, donde hoy se está haciendo la primera entrega del año de la Bolsa Segura. Evento 32, 92 y 100. Son tres eventos, tres comunidades. ¿Qué son las que están siendo beneficiados? Todas las comunidades de zona 12, el área vulnerable. Está, por ejemplo, Vía Lobos, Ciudad Real, que hay parte de Vía Nueva y parte de Guatemala. Está Reformita, Ciudad Real y Línea Férrea, zona 12. Algunas de las personas que se acercaron aquí el día de hoy para recibir su Bolsa Segura, nos comentaron en qué les beneficia esto. Pues me ayuda bastante la economía de mi casa, ¿verdad? Porque la verdad que la vida está difícil. El trabajo casi no nos ayuda, ¿verdad? Y esto es una gran ayuda para mi familia, para la economía de mi casa, ¿verdad? Es una bendición. Muchas gracias. Nosotros hoy venimos a recoger la Bolsa Solidaria, ¿verdad? Que es una ayuda bastante grande para todos nosotros. ¿Cuánto tiempo viene? Pues ahorita sí se tardaron bastante, casi medio año. Es que no nos la daban, ¿verdad? Sí. ¿En qué consiste la Bolsa? ¿Qué es lo que trae? Lo que es azúcar, leche, moche, aceite, frijol y arroz. La próxima entrega de estos víveres será en marzo. Por una Guatemala en paz, María José Sánchez y Silvia María Corzo. Desde la mañana, autoridades se encuentran en el Boulevard El Naranjo, en donde el cadáver de una persona fue localizado dentro de un costal, en uno de los primeros hechos violentos de este 2014 que se reporta en la ciudad. Ana Morales está en el lugar y tiene más detalles. Gracias, William. Buenas tardes. Así es que ahora les damos a conocer de una persona que se ha encontrado dentro de un costal y es Wilfred Paz que nos comenta acerca de esta situación y de la emergencia que se encuentra en el Boulevard El Naranjo. Wilfred, ¿cuáles son los datos que se tienen? Únicamente queremos informarles de que esta mañana por medio del teléfono 122 se nos alertó sobre el hallazgo de un saco acá en el Boulevard El Naranjo. Al llegar al lugar, elementos de nuestra institución comprobaron que en el mismo se encontraba el cuerpo de una persona de sexo masculino. Aparentemente no se ha podido esclarecer totalmente ya que únicamente se puede visualizar la cabeza de dicha persona. ¿Ustedes han visto si este cadáver ya tiene varias horas de permanencia en este lugar? Por el lugar donde se encuentra se podría pensar de que fue abandonado por la noche. Muchas gracias, Wilfred. Y es que en este espacio estamos todavía a la espera del Ministerio Público para que sean ellos los encargados de dar con la identidad de esta persona y es que pudimos observar también como una persona vino a ver ya en este lugar si se trataba de uno de sus familiares, ya que tiene días de desaparecido. El nombre de este familiar desaparecido corresponde a Jorge, fue el único detalle que nos dio. Sin embargo, al percatarse de que esta persona no ha sido, no es su familiar, se retiró informando a sus familiares de que continúa desaparecido. Esta es la información que les tenemos desde aquí de El Boulevard El Naranjo. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Bayron Secaida. Muchas gracias por la información. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con noticias desde el interior de la República y también temas internacionales. ¡Gracias, no nos gano! ¡Gracias! ¡Gracias!